Being confined, oh yes, being confined, it's tough, especially if you're in the southern waters where it's hot, it gets hot, we had no air conditioning or anything like that, you just sweat it out, you know, there was sweating, a lot of sweating going on, and life on a submarine, there's always action, there's one watch on and one watch off, see, four hours on, four hours off, around the clock, and if you're in action, then everybody's on. Lo que acabas de ver es el testimonio de Wegener Kruger, un veterano de la Marina del Tercer Reich que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Durante aquellos días, este hombre sirvió en un submarino, por lo que experimentó en carne propia el vivir encerrado durante meses en un buque sumergido en el agua. Sin embargo, Alemania no fue el único país que se valió de sumergibles. Estados Unidos también contó con una importante flota que envió al Océano Pacífico para destruir a los japoneses. Como escuchaste, las palabras de Wegener Kruger son un indicativo de que la rutina a bordo de un submarino no era para nada fácil. No obstante, no puede decirse que las cosas hayan sido más sencillas en un buque norteamericano. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te invitamos a conocer cómo era la vida cotidiana a bordo de los submarinos de Alemania y Estados Unidos. Para comprender esta historia, tenemos que remontarnos a los inicios de la contienda. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich estableció un bloqueo naval sobre Inglaterra con el objetivo de poner en jaque su economía. De esta manera, los barcos aliados que intentaran cruzar el Atlántico, ya fuera con fines militares o comerciales, podían ser atacados por los alemanes. De hecho, Hitler tenía a su disposición una temible flota de submarinos patrullando las aguas. A lo largo del conflicto bélico, el Tercer Reich construyó más de mil sumergibles, que utilizó para aterrorizar a sus enemigos y hacerles sentir que navegar por el océano era una muerte segura. Es sabido que el mismísimo Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, les tenía pánico. En cierta ocasión, afirmó lo siguiente. Lo único a lo que temí durante la guerra fue el peligro de los submarinos. Para saber cómo era la vida cotidiana a bordo de un sumergible alemán, primero debemos comprender cómo era su funcionamiento. Estos buques pasaban la mayor parte del tiempo por encima de la superficie del agua, desplazándose gracias a sus motores de diésel, que le otorgaban una gran velocidad. Solamente buceaban cuando no querían ser detectados por sus enemigos o cuando realizaban un ataque sorpresa. Para un barco aliado, no había nada más atemorizante que ser torpediado en medio de la noche, justo cuando pensaba que estaba a salvo y que nada malo podía sucederle. Los submarinos eran auténticos depredadores que andaban al acecho de los desprevenidos, lo que necesariamente no significaba que la tripulación disfrutara de su trabajo. Por el contrario, la rutina del personal a bordo era tan dura que podía convertirse en un infierno apenas tolerable. Las misiones de patrullaje de los sumergibles podían durar entre tres semanas y seis meses. Nadie sabía con exactitud cuánto tiempo estarían en altamar, ya que las órdenes de los altos mandos podían variar de un momento a otro. Era frecuente que un hombre creyera que estaría a bordo durante un mes, pero que a causa de los vaivenes de la guerra, terminara encerrado en el submarino durante medio año. Veamos a Werner Kruger, a quien ya conocimos, hablando acerca de la duración de sus misiones. Para un soldado del ejército que luchaba en tierra firme, hubiera sido posible abandonar sus tareas y desertar. En cambio, para un miembro de la marina, que estaba encerrado en un buque subacuático, no había alternativas de escapatoria. Tenía que aprender a convivir con sus camaradas y adaptarse a ese claustrofóbico ambiente. En total, la tripulación de un sumergible alemán estaba compuesta por unos 50 hombres. El personal se dividía en dos grupos con deberes claramente diferenciados. El primero era el de los marineros, quienes debían limpiar el buque, cargar los torpedos para que pudieran ser disparados, maniobrar las armas y vigilar que no hubiera barcos enemigos alrededor. Se trataba de hombres de baja instrucción, que no habían sido entrenados para ninguna tarea específica, sino que tenían el conocimiento básico para que el submarino estuviera en buen estado. En cambio, los especialistas eran soldados encargados del equipamiento tecnológico más sofisticado, como la radio y los controles. Por último, tenemos que mencionar al comandante, la persona de mayor rango dentro de la tripulación y quien estaba al mando de las misiones. Su rol era fundamental, ya que era quien tomaba las decisiones y decidía el curso de acción a seguir. Tenía que estar al tanto de todo lo que sucedía en el buque, y ningún detalle debía pasarle desapercibido. Por otro lado, debía mantener en alto la moral del grupo, evitando que sus hombres perdieran el ánimo y se amotinaran. Esto era probablemente una de las tareas más difíciles de lograr, ya que 50 marineros encerrados en un espacio tan pequeño durante meses era la combinación perfecta para que surgieran todo tipo de conflictos y rancillas. El comandante debía ser lo suficientemente habilidoso como para mantener la armonía y la cooperación dentro del equipo. Escuchemos a Bechner Kruger hablando acerca de la importancia del oficial al mando. Para los tripulantes de un submarino alemán, no había nada más incómodo que mantener la higiene. Mientras estuvieran en una misión, no podían ducharse, afeitarse o lavar su ropa, ya que el agua potable era un bien escaso y no debían malgastarla en limpieza personal. En otras palabras, un hombre podía pasar hasta seis meses enteros sin bañarse, por lo que el olor acumulado dentro del buque debía ser insoportable. Lo más probable es que al ser 50 marineros encerrados como sardinas, llegara a un punto en que se volvían inmunes a esto, y fueran capaces de detectar el nauseabundo hedor de sus camaradas. Por otro lado, y como te dijimos anteriormente, es importante destacar el hecho de que el espacio era tan reducido que la privacidad no existía. No había literas suficientes para acomodar a todos los tripulantes, de manera que tenían que turnarse para compartir las camas. Cuando uno se despertaba para comenzar su jornada de trabajo, había otro que aprovechaba para tumbarse a descansar en el lugar que quedaba vacío. Algo similar ocurría con los baños, ya que solamente había dos, y tenían que ser compartidos por 50 personas. Para sorpresa de nadie, esto generaba enormes discusiones entre el personal, cuyos miembros se acusaban unos a otros de no respetar los turnos de uso. También era normal que se acusara de egoístas a aquellos que utilizaban el baño durante demasiado tiempo, impidiéndole el acceso al resto de sus camaradas. Como si esto no fuera lo suficientemente abrumador, al inicio del viaje solamente podía usarse un único baño. Esto se debía a que el otro era utilizado como una despensa para almacenar las provisiones, que al comienzo de una misión eran tan abundantes que no había espacio donde guardarlas. Por otro lado, los hombres tenían terminantemente prohibido utilizar el inodoro cuando el sumergible estaba persiguiendo a un barco enemigo. Para no alertar a la presa, era necesario que nadie fuera al baño, ya que los desechos eran arrojados al océano a través de una bomba de mano que causaba gran ruido y podía delatar el ataque sorpresa. La hora de la comida era uno de los pocos momentos en que la tripulación podía relajarse y disfrutar en paz, sin preocupación alguna. Al comenzar un viaje, las autoridades de la Marina de Alemania le asignaban a cada submarino las provisiones suficientes como para estar en altamar medio año. La intención de los altos mandos era que ningún tripulante pasara hambre, ya que esta era la forma más sencilla de generar descontento entre la tropa. Si el comandante no era capaz de resolver esta situación, podía derivar en una rebelión. Por lo que era mejor hacer todo lo posible para llegar a esta instancia. Los hombres tenían a su disposición frutas y vegetales frescos, carne de vaca, pan y salchichas. Era sumamente importante contar con grandes cantidades de limones y naranjas, ya que al ser una fuente de vitamina C, protegían a los tripulantes del escorbuto, la enfermedad más común entre los marineros. Por otro lado, a cada persona se le asignaba medio balde de agua, que debía ser utilizado exclusivamente para beber, ya que como te dijimos anteriormente, estaba prohibido asearse. Como puedes ver, la vida a bordo de un sumergible alemán era sumamente dura. Pero veamos ahora cómo se compara con la rutina de un submarino estadounidense. Llamativamente, el día a día era muy similar en ambos casos, y tanto los germanos como los norteamericanos experimentaron las mismas dificultades. La tripulación de un buque de Estados Unidos estaba compuesta por entre 60 y 80 hombres, y como puedes imaginarte, ninguno de ellos tenía el espacio suficiente para moverse con comodidad. A continuación, veremos el testimonio de John Botrobeck, quien sirvió a bordo de un submarino norteamericano, y al haber pasado mucho tiempo, puede bromear sobre este asunto. Se calcula que cada uno contaba con unos míseros 0,02 metros cúbicos para guardar sus pertenencias. En consecuencia, un marinero tenía que viajar tan solo con lo indispensable, es decir, su uniforme y su calzado. Casi no había lugar para llevar consigo cartas, relicarios, fotografías u otro tipo de objetos personales. Para una persona que iba a pasarse tanto tiempo alejada de tierra firme, esto resultaba ser devastador, ya que no tenía nada que le recordara al hogar que había dejado atrás y que tanto extrañaba. La Marina de Estados Unidos intentaba que hubiera una litera por cada tripulante, de manera que no ocurriera lo que pasaba en los submarinos alemanes, donde tenían que turnarse para dormir. Sin embargo, para esto los sumergibles norteamericanos debían aprovechar todo el espacio disponible, incluida la sala de torpedos, donde la tropa debía descansar entre misiles. Como si esto no fuera lo suficientemente incómodo, dormían rodeados por las cajas de madera que contenían las provisiones. Esto significaba que un marinero no podía estirar las piernas o los brazos, porque enseguida se golpeaba con algún objeto. La contracara de esto es que había abundantes cantidades de alimento. La comida que se servía era la misma que la de un submarino alemán, pero con una diferencia. Las autoridades de Estados Unidos instalaron congeladores para almacenar helado. De esta manera, en ocasiones especiales, cuando tenían que celebrar el éxito de una misión, los tripulantes podían festejar comiendo el postre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los momentos para desayunar, almorzar o cenar eran terriblemente breves. El tiempo destinado a comer era de apenas 10 minutos, ya que había mucho trabajo para hacer. Por esta razón, era difícil que lo disfrutaran, ya que tenían que terminar su plato en tiempo récord, sin posibilidad de saborearlo. A pesar de todo esto, la comida era lo más agradable del submarino. Veamos a John Botroveck rememorando esto. De cualquier manera, se esperaba que el personal del submarino estuviera permanentemente alerta a las amenazas, por lo que no había tiempo para distracciones como la comida. Los sumergibles alemanes solían merodear por el océano Atlántico, pero los estadounidenses eran desplegados por el Pacífico, ya que eran las aguas controladas por el imperio japonés. El gobierno norteamericano deseaba mantener una fuerte presencia militar en esta región. De lo contrario, temía que los nipones pudieran envalentonarse y atacar la costa oeste de Estados Unidos. Los barcos japoneses andaban al acecho. De manera que había que ser precavido. Los submarinos del tío Sam tenían la orden de permanecer todo el día bajo la superficie, siempre y cuando estuvieran a menos de 800 kilómetros de una base aérea japonesa. Esta era una forma de evitar un bombardeo aéreo que los tomara por sorpresa. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, esto significaba que un sumergible debía permanecer oculto prácticamente todo el tiempo, ya que Japón tenía un dominio casi total del océano Pacífico. El único momento en el que el buque podía volver a la superficie era durante la noche, cuando la oscuridad era un resguardo suficiente para no ser detectados. Sin embargo, estar tanto tiempo sumergidos tenía un costo, ya que el motor de diésel funcionaba a la máxima potencia durante horas. En consecuencia, la temperatura interior se elevaba hasta lo insoportable, pudiendo alcanzar los 37 grados Celsius. Dicho en otras palabras, para los tripulantes era como vivir un verano interminable y sofocante. Allí prácticamente no había ventilación y el aire se viciaba. El ambiente apestaba y los hombres estaban tan transpirados que sentían que estaban a punto de desfallecer. Aunque pueda parecerte extraño, pese a que dentro del buque había muchas cosas que estaban prohibidas, los tripulantes tenían permitido fumar. Una de las formas en que se daban cuenta de que el aire estaba caldeado era cuando tenían problemas para encender los cigarrillos. A diferencia de los sumergibles alemanes, los estadounidenses permitían a la tropa bañarse una vez cada 10 días, aunque lavar la ropa estaba prohibido. Si bien esto garantizaba condiciones de vida un poco más higiénicas que en un buque germano, el hedor seguía siendo igual de insoportable. Debido a la suciedad, no era extraño que las paredes de la nave estuvieran impregnadas de moho. Por otro lado, era normal que aparecieran cucarachas gigantescas y que caminaran libremente entre los tripulantes, quienes ya ni se molestaban en tratar de exterminarlas. En conclusión, podemos decir que la vida a bordo de un submarino estaba llena de penuria y sufrimiento. Sin importar si éste era alemán o estadounidense. La rutina era similar, así como los problemas cotidianos a los que debía enfrentarse cada una de las tropas. Sin embargo, hay ciertos detalles que nos permiten pensar que era preferible habitar un sumergible norteamericano antes que uno del Tercer Reich. Por un lado, las condiciones de higiene eran levemente mejores. Y por el otro, hay que tener en cuenta que a medida que avanzó la guerra, Alemania tenía cada vez menos recursos. Por lo tanto, el mantenimiento y el abastecimiento de provisiones para los submarinos fue cada vez peor, debido a que la situación económica del imperio nazi era catastrófica. Estados Unidos, en cambio, no tenía tantos soldados combatiendo en el frente de batalla, por lo que su presupuesto militar estaba repartido de manera más equilibrada. Es por esto que la Marina Norteamericana funcionó en condiciones relativamente buenas, lo que nos permite concluir que hubiera sido preferible servir en un sumergible de Estados Unidos. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿estarías dispuesto a trabajar en un submarino para servir a tu país? Dejanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!